Y un operativo preventivo de la policía permitió sacar de circulación más de 8 mil dólares falsos en Quito. Es el segundo decomiso que se realiza en el parque de El Ejido en menos de un mes. Respondiendo a las denuncias que una serie de personas que caminan por el espacio verde han sido víctimas de delincuentes, el distrito Manuela Sainz, en base a la georreferenciación del delito, trabaja con operativo Sorpresa para tratar de ahuyentar a los malos vecinos. En esta ocasión un individuo al percatarse de la presencia de los policías corrió sin regresar a ver y fue cuando se le cayó una maleta. Estaban todos estos, este dinero falso y que después del conteo salieron, salió un total de 8 mil 100 dólares. Uno de los uniformados levantó el bolso en el interior 405 billetes de 20 dólares falsos por donde se los vea, parecen fotos copias. La policía habla de una impresión artesanal, presumen que el sujeto estaba intentando negociar los dólares. Estiman que el costo en el mercado es de un dólar y hasta tres. La tenencia de dinero falso es un delito tipificado de tres a cinco años de prisión. El sospechoso logró huir al operativo entre las hipótesis de los uniformados, que pretendían engañar en la noche especialmente a personas que salen mareadas de los locales de diversión o quien sabe si lograban sorprender a más de uno en cualquier tipo de transacción. Esta impresión de dinero es un tanto distinta a la que se encontró la vez anterior. Es el segundo decomiso importante en la capital de dinero falso. Días atrás en el mismo lugar fue detenido un individuo que llevaba 22 mil dólares. Las acciones investigativas están a cargo de unidades de inteligencia. No descartan que se trate de una organización que busque introducir en el mercado comercial billetes adulterados y engañosos. Al reunirse en el parque elegido, venderlo en el parque elegido, desde ahí se puede distribuir a toda la ciudad de Quito. Así suman ya 30 mil dólares mentirosos fuera de circulación. En Quito informó Iván Casamen.